Hoy tenemos un gobierno que nos ha dado la mano y ha respondido. 21 ciudadanos que elaboraban con vehículos de tracción animal antes de ser beneficiados con motocargueros por parte del gobierno Unidos Podemos, hoy gozan de condiciones de trabajo más dignas y celebraron la entrega de las tarjetas de propiedad de los vehículos a su nombre. Me siento orgulloso de saber que ya todos mis compañeros como motocargueristas, anteriormente zorreros, ya tenemos un buen tren de trabajo y podemos servirle a la comunidad de Villavicencio gracias a la alcaldía municipal. En la primera semana de febrero se hará la entrega de 25 motocargueros más. Este proyecto de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo continúa apoyando a los beneficiarios mediante capacitaciones y charlas que refuerzan su labor. ¡Gracias!